Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante relevante dentro del área de recursos humanos y este es el modelo integral de gestión de personas por competencia. Soy Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Para empezar con este curso vamos primero a detallar, con este tema, perdón, vamos primero a detallar qué cosa es una competencia, qué cosa es una competencia laboral. Las competencias laborales son todos los conocimientos, todas aquellas habilidades y actitudes que son necesarias para llevar a cabo de forma exitosa una determinada actividad, una determinada labor dentro de una organización. Las competencias laborales también se conocen como habilidades laborales o habilidades profesionales. Claramente todos desarrollamos alguna habilidad, obviamente uno en mayor medida que otros. Algunos tendremos de repente mejor desarrollada otro tipo de habilidades. Vamos a verlas a continuación. Bien, otro concepto que está relacionado al tema de competencias laborales es también el concepto del conocimiento. ¿Y qué podemos decir de este conocimiento? Que es un conjunto de saberes ordenados sobre un tema en particular o una disciplina? Y esa referencia a información valiosa para poder comprender la realidad, ¿no? Por medio de la razón, del entendimiento y de la inteligencia. Bien, y ahora entonces diremos cuál es la relación entre conocimientos y competencias. Las competencias van a asegurarnos o van a generar un comportamiento exitoso dentro de una organización. En cambio, los conocimientos, ¿no? Son necesarios y constituyen la base del desempeño dentro de cualquier organización. Vamos a poner un ejemplo para que podamos entenderlo. En la primera columna tenemos la definición, por ejemplo, de conocimiento, ¿no? Los ejemplos de conocimiento y en la columna de la derecha de la competencia. Ahora bien, yo tengo, por ejemplo, conocimientos en el área de informática. ¿Qué competencias voy a requerir, no? Para desarrollar esos conocimientos. Entonces, yo, por ejemplo, si soy un programador de sistemas, necesito autonomía, ¿no? Necesito autonomía, de repente, para desarrollar mi trabajo. Si yo soy o me desarrollo en el ámbito de contabilidad, todos los contadores tienen clientes. Entonces, ¿cuál será mi competencia? La atención al cliente. Dentro de lo que son las leyes laborales, por ejemplo, ¿no? Si yo me desarrollo en este ámbito de tener que comunicarme con mi cliente, con los jueces, con más abogados, etcétera, ¿no? Con fiscales, etcétera. Entonces, ¿cuál será una de mis competencias prioritarias? La comunicación, ¿no? Entonces, vemos que la competencia nos permite desarrollar, ¿no? Ese conocimiento. Si yo, de repente, soy un docente de idiomas, ¿no? ¿Cuál será mi competencia? La comunicación. Esa fluidez en el habla para poder llegar a mis alumnos. Si yo soy, de repente, tengo conocimientos en medicina, ¿cómo los desarrollo? Con atención al cliente, porque soy, de repente, una persona que va a tener que relacionarse con los mismos pacientes, con sus familiares, de repente, y hay momentos en que a veces hay que explicarles en qué consisten las enfermedades, por qué se desarrolla de esa manera, etcétera, ¿no? Yo tengo conocimientos, de repente, en el área de seguridad ocupacional, ¿no? Ahora lo estamos viendo muy frecuentemente en estos tiempos de COVID, ¿no? Las personas que están dedicadas a evaluar la seguridad dentro del trabajo, ¿no? Los ingenieros industriales, de repente, ¿no? Entonces, mi conocimiento es en seguridad ocupacional. ¿Cuáles serán mis competencias? La colaboración, ¿no? Si yo me voy a desarrollar en el área de seguridad, necesito que todos copien, ¿no? Y, por ende, necesito la colaboración de todos, la comunicación para poder indicar, decir, comentar, de repente, capacitar, ¿no? A todo el personal sobre los riesgos que hay dentro de la organización, si es que no se toman las medidas adecuadas. Y, claramente, también está el trabajo en equipo como una de las competencias prioritarias. Bien. Tenemos, entonces, que las competencias, ¿no? Se dan a lo largo de todas las fases del modelo de contratación y de recursos humanos en general, ¿no? Se están dando, por ejemplo, cuando hay una atracción y retención del talento, cuando hay un análisis y descripción de puestos, ¿no? Cuando hay una selección, la capacitación y entrenamiento, cuando se procede a una evaluación de desempeño y a un desarrollo, ¿no? Se pide, a lo largo de todas esas fases, también se pide el desarrollo por parte del postulante o de la persona que está interesada en trabajar con nosotros, o del talento que, de repente, ya trabaja con nosotros, se pide toda esta rama de competencias. Bien. Otro concepto importante dentro del ámbito de las competencias es la motivación, ¿no? Y la motivación, ¿qué viene a ser? Viene a ser la base sobre la que se desarrolla la gestión por competencias. El interés para lograr un objetivo basado en el incentivo natural, que nos permite orientar y seleccionar un comportamiento. ¿Yo por qué voy a hacer algo? ¿No? ¿Por qué me motiva? Si yo, por ejemplo, voy a tener un examen, ¿no? De repente para ingresar, un examen de admisión, de repente. ¿Cuál va a ser mi motivación? Ingresar, ingresar a la universidad, ¿correcto? Pero yo sé que tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que acudir a dar el examen, pero hay una motivación por detrás. Si yo voy a trabajar, ¿cuál es la motivación? El salario que voy a percibir y, por ende, ¿no? Lo que va a cubrir mis necesidades, ¿no? La compra de mis necesidades o los artículos que yo necesite. Bien. Tenemos, por ejemplo, el caso 1, ¿no? Vamos a ver el caso 1 de atención al cliente, esta competencia que es tan importante y tan común en el ámbito de, diría, en un 100% las instituciones. Son muy pocas en realidad las empresas que no trabajan con atención al cliente, de alguna u otra manera, ¿no? Ya sea de forma presencial, bueno, que ahorita no se está dando en gran medida, o también de forma telefónica o virtual, pero hoy en día todas las empresas tienen esos canales de atención. Sí o sí tienen que resolver algunas consultas, absorber algunas dudas de los clientes, ¿no? Entonces, vamos de repente a enfocarnos en este, en este caso de Saga Falabella, ¿no? Lo que ha pasado cuando estábamos en este periodo de aislamiento o de cuarentena, ¿no? ¿Qué debería de tener, ¿no? O qué competencias debería de tener una persona que está abocada en atención al cliente? Orientación al cliente, ¿no? Escucha activa. Cuando un cliente llama, obviamente quieren que escuche todo el reclamo, si es que es un reclamo, o quieren que escuche todas sus dudas, o de repente tiene alguna consulta, ¿correcto? Entonces, la persona no puede estar interrumpiendo al cliente, ¿no? Capacidad para la relación, para entablar esa conversación después que ya hizo esa escucha activa. Claramente en un área de atención al cliente, ¿no? El cliente en muchas ocasiones se ofusca, grita, este, ya he visto muchos casos en los que de repente hasta te cuelgan el teléfono, pero si nos damos cuenta, el personal que está detrás, ¿no? Nunca te va a responder en la misma magnitud. Esas personas son capacitadas para que a pesar de la presión y a pesar del trato y a pesar de todo lo que pueda decir el cliente, esta persona siga manteniendo esa línea que debe tener toda área de atención al cliente, ¿no? Entonces, si un cliente, por ejemplo, llama para reclamar, tenemos también que tener la empatía, ¿no? De decir, caramba, sí, pues el cliente se está quejando con justa razón, entonces yo tengo que atender bien su llamada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la capacidad de comunicación, esta competencia que es tan importante para darle la información correcta a ese cliente. Proactividad, ¿no? Ser rápido, de repente es, yo recibo, como atención al cliente, yo recibo la llamada, pero la tengo que derivar hacia otra área, ¿no? Entonces yo no puedo de repente recibir la llamada y dejar ahí la información, tengo que derivar al área que corresponda. Y la resolución de problemas, en el instante darle una resolución de problemas inmediata, si no es de repente al cien por ciento, pero al menos algo que conduzca a solucionar de alguna forma, ¿no? Es inconveniente. Uno de los canales de atención al cliente más usados durante la pandemia fue justamente el de internet, ¿no? El tema de en redes sociales también, en la misma página web, ¿no? Se escribía por inbox o incluso comentando, y en su mayoría ha habido ese ese gran problema de que los productos se compraban, ¿no? Pero no llegaban, no llegaban a tiempo, entonces hubieron bastantes quejas, ¿no? Entonces, pero siempre, si ustedes se han dado cuenta, siempre, a pesar de todas las quejas, porque habían comentarios incluso en los que decían nunca más voy a volver a comprar, ¿no? Es una desgracia de de empresa. La respuesta nunca fue este, entonces no me vuelvas a comprar, nunca, ¿no? Entonces, lo que fue es lamentamos los inconvenientes, ¿no? Esperamos que en tu próxima compra no tengas estos inconvenientes, ¿no? O sea, nunca va a ser ponernos en el mismo plan del cliente, ¿no? Entonces, estas personas tienen esa 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 competencia y ese nivel de comunicación que requiere justamente a justamente esa esa área, ¿no? Bien, tenemos el caso dos, por ejemplo, un personal de salud. ¿Qué tipo de competencias debería tener un personal de salud? Eh que lo hemos visto, bueno, no solamente a lo largo de esta pandemia, sino siempre, ¿no? Debería tener orientación al cliente, ¿no? Un escucha activa. Muchos de de los pacientes o de los familiares cuando ven a su su familiar claramente mal. Entonces, eh se ofuscan, se alteran, eh y quieren pues consultarle a ese médico cómo va a ser el proceso de recuperación o o qué más sigue, ¿no? Cómo sería. Y hemos visto cómo muchos profesionales de la salud en realidad te contestan a veces, no todos, claro, te contestan mal, ¿no? Bueno, señora, si lo entiende bien, ¿no? Una vez escuché así, ¿no? Que que mencionas, pero no es que si lo entiende bien, porque finalmente nosotros no somos médicos y no sabemos cuál es el proceso ni la evolución de una enfermedad. Entonces, el más indicado para para darnos esta esta apertura en información, ¿no? Sobre cómo va a ir un tratamiento es justamente el médico, ¿no? La capacidad para relacionarse, hay que tener maneras, hay que tener formas, ¿no? Uno acude al médico no para hacer vida social, uno acude al médico porque realmente lo necesitamos y porque lo demandamos, ¿no? Para curar alguna enfermedad. Hay que tener empatía, ¿no? Si bien es cierto, de repente su labor es muy estresante por todo lo que tienen que ver nosotros como familias, ¿no? O como pacientes, como claramente lo decía, no nos vamos a hacer vida social, nos vamos por alguna dolencia, ¿no? Entonces tienen que tener este nivel de empatía, esa capacidad de poder comunicarse, de ser proactivos, ¿no? De reaccionar en la medida que sea rápida su intervención, ¿no? Debe estar, estas competencias también deben estar orientadas a la resolución de problemas, a tomar decisiones a tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que llegan pacientes y los dejan esperando como si realmente se pudiera esperar, ¿no? Entonces la toma de decisiones a tiempo, ¿no? Operamos o no operamos, ¿no? Damos este tratamiento o damos el otro, ¿no? Entonces la toma de decisiones es una de las competencias más importantes, por ejemplo, en el ámbito médico, en el ámbito de salud. El autocontrol, ¿no? El autocontrol, la anticipación, de repente, a ver si nos, si opta por este tratamiento, ¿cuáles serían los resultados, ¿no? De repente es una persona que tienen como comorbilidades o ya presenta de repente cuadros que se pueden agravar, ¿no? Entonces vemos que las competencias se desarrollan dentro de todos los ámbitos, ¿no? Y rubros laborales y tiene que ir dentro de la organización, ¿no? Como tal, tienen que desarrollarse dentro de la organización en la medida que todas las personas podamos desarrollar, ¿no? Bien, tenemos en este espacio el modelo iceberg de competencia, ¿no? Propuesta por Spencer, ¿no? En el año 1993, donde hablaba sobre un iceberg, justamente, y que nosotros, hacía la simulación en que la persona era el iceberg, que la punta era lo que queríamos llegar a lograr, ¿no? Sin embargo, decía que el 20% de ese iceberg se encontraba donde no hay agua, o sea, en la parte de arriba. ¿Y qué y qué se encontraba dentro de ese 20%? Se encontraban los conocimientos y las habilidades, todo lo que es fácil de desarrollar y todo lo que se puede ver. Sin embargo, indicaba también que desde la parte donde hay agua, hacia abajo, que está todo repleto de agua, ¿no es cierto? Representa el 80% de una persona y que es lo que no se puede ver, ¿no? Y es difícil de desarrollar. Entonces, allí involucraba, por ejemplo, la autoimagen, ¿no? Los valores, los rasgos de personalidad y los motivos, ¿no? Entonces, nos hablaba de este modelo de competencias que graficaba, ¿no? Cómo se ven las personas, ¿no? Dentro de este modelo de competencias, ¿no? Bien. Tenemos entonces, ya hemos hablado de las competencias propiamente dichas, hemos hablado de los conceptos que los acompañan, cómo son los conocimientos, cómo es la motivación, pero vamos a hablar de la gestión por competencias, ¿no? La gestión por competencias es un modelo integral de recursos humanos que busca a través de las competencias definidas que las personas cuenten con aquellos conocimientos que son necesarios, así también como habilidades y actitudes para adaptarse a la organización, ¿no? ¿Y para qué se necesita todo esto? Para demostrar la eficacia y la eficiencia en toda labor realizada o encomendada. El proceso involucra identificar y definir un diccionario de competencias propio de cada organización, ¿no? Y la operación, operacionalización de cada competencia que va a estar definida, ¿no? Con los indicadores correspondientes. Es decir, cada competencia va a ser medida, ¿no? Va a ser observable, va a ser medida, ¿no? Entonces, este diccionario se convierte en la guía para el comportamiento de los colaboradores y posterior evaluación de los mismos, ¿no? De repente yo voy a definir qué competencias debe de tener mis colaboradores por cada área, ¿no es cierto? De la organización y por cada puesto, ¿ok? Las competencias se van a definir por cada puesto. De repente una persona que se encuentre en atención al cliente no va a tener las mismas competencias que tiene un vendedor, ¿no? O no va a tener las mismas competencias que tiene un asistente. Bien. Esta gestión por competencias vincula a un cambio cultural, ¿no? Se adopta esa cultura organizacional a la que todo talento humano debe de adecuarse. Hay una interrelación con un contexto social y organizacional. La clave para crear valor al negocio es implementar un modelo integral de gestión por competencias, pero que sea medida de la organización. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo establezco como competencias para un puesto de trabajo dentro de mi organización no significa que le vaya a servir para el mismo puesto de trabajo en otra organización. No significa eso, ¿no? Lo que me sirve a mí como cultura organizacional no significa que vaya a servir para otra empresa. Probablemente sí, si tenemos los mismos valores, pero si no los tenemos no me va a servir. Bien. El éxito del modelo dependerá del grado en que los directivos logren transmitir con qué tipo de conocimientos, habilidades y actitudes o colaboradores llegan más rápido al logro de objetivos. Como ya lo hemos visto de repente en otras conferencias, ¿no? Mucho va a depender de todo lo que los directivos nos transmitan, ¿no? Si el directivo nos transmite liderazgo, eso va a caer también en toda la parte que él tiene, ¿no? Coberturada en temas de recurso humano. Por ejemplo, yo tengo a cargo 50 personas, ¿no? Si yo transmito ese liderazgo, ese liderazgo va a hacer sentido a nivel de todas esas 50 personas, ¿no? Entonces es importante lo que logren transmitir estos directivos. Así también cómo es la cultura organizacional, ¿no? Yo cómo adopto la cultura de la empresa si líder, el que está a la cabeza de ese grupo humano no lo transmite, ¿no? Si yo, por ejemplo, dentro de mi cultura organizacional está que haya, por ejemplo, en las mineras, ¿no? Vamos a de los compromisos más acérrimos, más fuertes y más importantes, es la seguridad, justamente por el mismo trabajo que desempeña, ¿no? Donde pueden haber accidentes fatales. Entonces, dentro de la cultura organizacional se asume la seguridad organizacional, pero en todos los niveles, absolutamente en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a entrar a planta, yo trabajador, ya sé que debo ponerme de repente las botas punta de acero, ¿no? Sé que debo ponerme los lentes para que me protejan las vistas, ¿no? Sé que debo ponerme casco, ¿no? Pero ya no solamente depende del grupo de trabajo que esté en esa área. Esto ya se traduce y se replica a través de toda la organización. Entonces, el éxito de este modelo y de todos los demás va a depender de ese grado, en que los directivos transmitan, transmitan todas estas habilidades, conocimientos, actitudes y cultura organizacional que quieren que el trabajador asuma. El objetivo de esta gestión por competencias, ¿no? Es alinear el desempeño y el desarrollo de los colaboradores con los objetivos estratégicos de la organización a la que pertenecen, ¿no? Definiendo conductas de éxito requeridas en cada posición ocupada. Todo trabajador, todo talento humano que ingrese a elaborar a alguna empresa, tiene que alinearse a estos objetivos, tiene que asumir esta cultura organizacional, porque si no nos alineamos a estos objetivos estratégicos que tiene la organización, entonces no tendría sentido trabajar allí, ¿no? Garantiza que las personas asignadas a las diferentes actividades sean las más adecuadas para esa función. Si yo contrato un personal, creo, quiero que sea el más idóneo para desarrollar esa función. ¿Por qué, por ejemplo, cuando se presentaron más personas de repente a ese puesto, te elegí a ti y no elegí a otra persona, ¿no? A la otra persona, porque vi en ti, a ese personal capaz de ocupar ese puesto, de resolver los problemas, de generar nuevas ideas, ¿no? Y de sumar más a la organización. ¿Qué analizamos dentro de esta gestión de competencias? Analizamos la posición en la organización, el puesto de trabajo, ¿no? Lo que vas a desempeñar dentro de este puesto de trabajo, el impacto que tiene en la estrategia organizacional, ¿no? Esta gestión de competencias realmente está contribuyendo a que a que sume a la estrategia organizacional o no. Su alineación con los objetivos organizacionales, así como con la visión y la misión corporativas. La persona está desarrollando las competencias y realmente se está adecuando a lo que la empresa requiere. La comparación del estado actual de desempeño general contra el deseado. Siempre se hace en toda organización esta comparación, ¿no? Yo me encuentro de repente en estas circunstancias hoy, pero mañana no me voy a encontrar en las mismas o al menos no quiero seguir en lo mismo. Entonces se hace esta comparación frente a un estado deseado, ¿no? Yo deseo estar de otra manera, ¿no es cierto? Dentro de cinco años de repente o el próximo año, ¿no? Entonces hacemos esa comparación. Claramente todas las personas que ingresen a trabajar a una organización son constantemente evaluadas, ¿no? Son constantemente medidas y como ya lo hemos explicado en alguna oportunidad, no basta con las habilidades técnicas. También se requiere que desarrollen ciertas habilidades blandas y que desarrollen también estas competencias que finalmente va a llevar a que la organización tenga éxito. ¿Cuáles son las características de una gestión por competencias, no? Los empleados van a ser conscientes de toda la responsabilidad que tienen dentro de la organización, tanto de forma individual como de forma grupal. Recordemos que si bien es cierto lo que se promueve en la mayoría de organizaciones es el trabajo en equipo, ¿no? Se asume, ¿no? Que hay una responsabilidad propia de cada talento, pero también se asume una responsabilidad compartida a nivel de área o a nivel de equipo. Para ello tiene que haber un desarrollo de las competencias a nivel individual y a nivel grupal. ¿Cuál sería otra característica? La adecuada ubicación del personal en los puestos. Estas evaluaciones que se hacen de forma constante al personal es básicamente para saber si ese personal realmente está en el puesto adecuado, ¿no? En el lugar adecuado, porque posiblemente se haga una evaluación y se determine que ese personal no está contando con las habilidades o con las competencias necesarias para desarrollar esa función. Entonces, una de dos, o lo capacito, ¿no? O le digo, pues, que no está reuniendo todas esas competencias requeridas, ¿no? Otra característica para la gestión por competencias es definir los perfiles de trabajo acorde con las expectativas y necesidades de la empresa, ¿no? Que va en relación con la función que desarrollan dentro de la organización. Aumenta la empleabilidad de los colaboradores. Si detectamos que una persona de repente no reúne las competencias, también podemos detectar que una persona suma muchísimo más para el puesto de trabajo en el que está actualmente. Es decir, de repente se le contrató para asistente, pero se ha desarrollado más, se ha capacitado más. Entonces, esas competencias que ha venido desarrollando lo hacen merecedor de un puesto de trabajo mejor, ¿no? O de algo más grande, de repente con mucha más responsabilidad. Mejora el método de selección de personal, ¿no? Mayor motivación del personal, claro, al haber de repente una promoción en en cuanto a puesto, ¿no? Puede ser, pues, el personal lógicamente se motiva, ¿no? Contribuye a la disminución de la rotación de personal, ¿no? Cuando el personal está permanentemente evaluado, ¿no? En este caso de estas competencias de las que hablamos, ¿no? Si son dichas a tiempo, si son reportadas a tiempo, de repente alguna falencia, algún vacío que se pueda visualizar, entonces ese colaborador tiene la opción de remediar esa 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 falencia, ese vacío que que se está dando, ¿no? Entonces puede de repente capacitarse y puede mejorar. Eso puede contribuir a disminuir la rotación de personal, porque de repente para la empresa fácil sería decir, bueno, simplemente no reúnes las características y te puede decir, pero la idea no es esa, ¿no? La idea es que más bien el colaborador mejore, ¿no? Hay una tendencia hoy en día que es el el reciclaje de trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Ya no optar, ¿no? De repente por despedir y despedir como muchas antes mucho se hacía, ¿no? Antes se recurría a eso, simplemente bueno, el trabajador no, no me rinde acá, entonces que se vaya, ¿no? Hoy no, hoy las empresas, al menos las empresas que son responsables, socialmente responsables, quieren ir más allá de eso. De repente tú no, no desempeñas, no te desempeñas bien en este cargo, ¿no? Porque no reúne las competencias necesarias, pero sí puedes reunir las competencias necesarias para un cargo que no necesariamente está dentro de la misma área, puede estar en otra área, ¿correcto? Entonces, si no se desempeñó bien aquí, puede de repente desempeñarse acá. Entonces, viene ese reciclaje, es decir, te paso de un área a otra. Ahora, ¿cuál es el beneficio de porque de repente diríamos, bueno, entonces, si no, si la persona no, no da la talla para para un determinado puesto, entonces que se vaya, no. ¿Cuál es la ventaja de que pasen de un área a otras? Si es que ya se identificó que en un área no cumplía, pero que en otra sí cumplía con esas competencias. Se ahorran los costos de contratación y nuevo personal, ¿no? Hemos visto la pérdida de tiempo, la pérdida de dinero cuando se contrata personal o se contrata mal, ¿no? Entonces, las empresas están mirando hacia esa nueva forma de trabajo, ¿no? No despedir. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto el trabajador ya conoce cuál es el training de trabajo en esa empresa, ¿no? Entonces, volver a enseñarle de repente a una persona desde cero es un poco más complicado. Bien, ¿cuáles son las ventajas de una gestión por competencias? La primera ventaja que se haya es la transparencia. ¿Por qué? Porque se haya transparencia. Porque independientemente de la evaluación que nos hagan como trabajadores, ¿no? Cada trabajador sabe para qué es bueno y para qué no. O sea, ahí no hay punto de que de repente me digan, no, tú no sabes atender a un cliente cuando tú interiormente sabes que estás desarrollando bien tu trabajo. Entonces, una de las mejores o las más claras ventajas que hay en la gestión por competencias es la transparencia. Porque cada trabajador conoce, se conoce a sí mismo, sabe lo que hace y desarrolla o no desarrolla bien, ¿no? Y eso claramente se ve a nivel de evaluación, ¿no? La justicia, ¿no? La justicia se apela, ¿no? A que así como yo trabajador me evalúo y soy consciente si es que de repente no estoy desarrollando bien una competencia, se se evalúa, ¿no? Que cuando haya alguna persona a cargo de medir estas competencias sea lo más objetiva posible, ¿no? Tenemos también lo que es reconocimiento al mérito. Si ubicamos, ¿no? A una persona que está desarrollándose estupendamente bien, que está incluso superando las competencias para del área para el cual fue contratado, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que tendría que hacer cualquier organización es tener en consideración ese reconocimiento al mérito. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta para introducir un nuevo modelo, no? Ya hemos conversado de que la gestión por competencias depende de cada organización. Lo que a mí como organización me sirve, de repente no le sirve a otra. Entonces, cada empresa debe tener o debe generar su modelo de competencias, pero ¿qué debe tener en cuenta para que esto suceda, no? Debe tener en cuenta la visión y misión de la organización. Debe tener en cuenta la sensibilización de agentes participantes, quienes van a participar de este nuevo modelo o gestión de competencias. Debe tener en cuenta la cultura organizacional y el entorno actual en el cual se está desarrollando la corporación. El análisis de puestos de trabajo, de repente en mi área somos tres, entonces hay que analizar esas tres posturas de forma individual, ¿no? De repente hay un asistente, un coordinador y un jefe, ¿no? Entonces, el asistente va a tener un perfil de puesto y unas competencias distintas a las que tendría un coordinador y distintas a las que va a tener también un jefe. Hay un modelo de competencias propuesto por Marta Allen, ¿no? Que indica cuatro puntos importantes entre los que vamos a mencionar. El primer punto indica que es importante definir las competencias en base a la misión, a la visión y a las estrategias de la organización, ¿no? Yo defino mis competencias, pero tengo como base principal todo lo importante de la organización, ¿no? Que es la misión, la visión y las estrategias. Como punto dos, tenemos preparar los diccionarios de competencias, comportamientos y preguntas. Dentro de cada perfil va a haber un diccionario de competencias, es decir, cada perfil va a tener competencias distintas, que es lo que ya le explicaba. En el punto tres nos habla de una asignación de competencias a los puestos, a cada puesto laboral, ¿no? Yo defino primero qué competencias va a tener cada puesto y luego las asigno, ¿no? Y luego tenemos realizar el inventario para determinar las brechas, es decir, puntualizar en qué va a consistir cada competencia dentro de cada puesto. Bien, tenemos allí un pequeño resumen sobre lo que son las claves para potenciar este talento interno basado en competencias, ¿no? Que nos habla sobre la formación, por ejemplo, de los trabajadores para que sean más competentes, nos habla de la comunicación para que sea mucho más eficaz, nos habla del coaching para estimular a estos empleados, ¿no? De la escucha, que es un valor de la opinión de los empleados, los objetivos, ¿no? Que se debe de establecer toda empresa y todo individuo, la promoción interna que nos habla de la oportunidad de crecer y la recompensa que nos habla también de lo que son incrementos salariales, ¿no? Bien, vamos a poner como ejemplo a la empresa Alicor sobre el tema de las competencias, ¿no? Alicor determina, ¿no? Dentro de lo que ellos conocen como la visión, la visión, la visión, la misión, los valores y las competencias. Su visión es como ellos se van a ver en un futuro, claramente, e indica, ¿no? Es bastante corta la visión que ellos tienen. Al 2021, triplicar nuestro valor de empresa, ¿no? Cortísimo, triplicar nuestro valor de empresa. Hoy valemos tanto, al 2021 queremos valer el triple. La misión, creamos marcas líderes que transforman mercados generando experiencias extraordinarias en nuestros consumidores, ¿no? Estamos en constante movimiento buscando innovar. Ya sabemos que este tipo de marcas se orientan más hacia el tema de generar experiencias, de la innovación, la creatividad, ¿no? El bienestar, ¿no? Bien. Los valores. Lideramos con pasión. Estamos conectados. Actuamos con agilidad y flexibilidad. Confiamos y respetamos. Esos son los valores de la organización de Alicor. Ahora bien, dentro de esta pequeña, parece la forma de una torta, ¿no? O de esta escala, tenemos también las competencias. Y nos dice, conductas y comportamientos a través de los cuales vivimos los valores. ¿Qué quiere decir? Que las competencias que ellos se han puesto a nivel de organización van a estar basadas en los valores, ¿no? Los que ya les mencioné, lideramos con pasión, la conectividad, la agilidad, la flexibilidad, la confianza y el respeto, ¿no? Bien. Y nos da una pequeña, por ejemplo, reseña, ¿no? Dice, en Alicor tenemos la misión de generar valor y bienestar a través de nuestras marcas para lograr nuestra visión de triplicar nuestro valor de la empresa al dos mil veintiuno, ¿no? Y nos habla algo breve sobre las competencias ahí. Pero lo más importante, ¿no? De de esta parte es que dice, te invitamos a ti colaborador, ¿no? A recibir este modelo de competencias, o sea, tu talento que estás dentro de mi organización, te invitamos a que te sumes, ¿no? A que te sumes a esta nueva cultura organizacional, a esta nueva forma de trabajo, ¿no? Dice que será parte importante de tu crecimiento en Alicor, ¿no? Ahí lo que le está diciendo al colaborador es, si tú adoptas todas estas medidas, vas a crecer en Alicor, ¿no? Si tú adoptas estas competencias, si tú adoptas estos valores, ¿cierto? Vas a crecer en Alicor, vas a subir. Ya que te permitirá visualizar en términos de comportamiento y actitudes esa línea de desarrollo, ¿no? Que tenemos en Alicor y que cada uno tiene la posibilidad de construir. Es decir, tú puedes crecer, pero depende de ti. Eso es lo que está queriendo decir esta parte, ¿no? Bien. ¿Cómo está estructurado el modelo de competencias dentro de esta empresa? Tenemos competencias organizacionales, tenemos competencias por niveles organizacionales y descarriladores, ¿no? Vamos a ver. Sus competencias organizacionales, dice, son los comportamientos y actitudes que buscamos en todos nuestros colaboradores en Alicor, sin ninguna diferencia. Todos tienen que tener estas competencias organizacionales. Ahora bien, nos dice también, nos dice también, competencias por niveles organizacionales son los comportamientos y actitudes que todos nuestros colaboradores deberán desarrollar según el nivel organizacional del rol que desempeñan. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente los que son directivos van a tener que desarrollar otras competencias, ¿no? A comparación de lo que podría ser un nivel operativo, ¿no? Sin embargo, la base central son las competencias organizacionales las que deben ser cumplidas a totalidad, independientemente de los niveles que se maneje dentro de esa organización. Y finalmente también puntualiza sobre los descarriladores, que son características negativas o factores debilitantes que podrían descarrilar la carrera profesional de una persona. Es decir, todas aquellas distracciones que te pueden sacar de esa línea de carrera que puedes hacer dentro de la institución. Entonces, tenemos allí, por ejemplo, ¿no? Dice, competencias organizacionales. Nos habla del compromiso con la organización, la orientación al cliente, la creatividad, la habilidad para relacionarse con sus compañeros y la integridad y confianza. Entonces, pone como competencias organizacionales a nivel de toda la organización, sin ninguna excepción, las cinco primeras competencias que están arriba. Todos deben desarrollar lo mismo, ¿no? Tener esa, de repente, ese nivel de integridad y confianza, la creatividad, ¿no? Esa dosis de creatividad que se orienten siempre al cliente. Y orientarse al cliente no solamente indica la orientación al cliente externo, sino también interno, entre áreas, ¿no? La habilidad para poder relacionarse con los demás y que estén comprometidos con la organización y, por ende, claro, está con la cultura organizacional. Ahora tenemos las competencias por niveles organizacionales. Y eso ya se para y puntualiza, ¿no? Ya es distinto. Por ejemplo, nos habla ahí de competencias a nivel individual y a nivel de mando medio, ¿no? Nos habla también de nivel ejecutivo y también de alta gerencia. ¿Qué quiere decir? Nivel individual, lo que tú desarrollas, ¿no? Claramente tu persona, ¿no es cierto? Nivel de mando medio, ¿no? Son los que están más o menos en un nivel, como dice su nombre, medio, ¿no es cierto? Nivel ejecutivo, que es otro nivel que está un poco más arriba. Y el más alto, que es la alta gerencia. Vamos a poner un ejemplo. Nos dice, el nivel individual, ¿qué debería de desarrollar? Claramente las competencias organizacionales, ¿no? Ya lo indicaron en el primer momento, que todos deben desarrollar esas competencias organizacionales. Entonces, se evidencia que las competencias organizacionales van a estar en todos los niveles, en todos, ¿no? Si es el gerente, si es el operario, etcétera, ¿no? Incluso en esta parte, por ejemplo, nos indica en la parte ejecutivo, ¿no? ¿Quiénes están dentro de ese rango ejecutivo? Están los gerentes, los directores, ¿no? Directores con mucho más rango, ¿no? Y en la alta gerencia ya detalla el tema de los vicepresidentes. Vamos a tomar uno de ellos, ¿no? Por citar, dice, ¿qué debería de tener, por ejemplo, un vicepresidente como competencia? Más allá de las competencias organizacionales, que es a nivel de todos los niveles. Dice, debe de tener manejo de conflictos como competencia. Debe de tener adaptabilidad situacional, conocimiento del negocio mundial, ¿no? Agudeza estratégica y agudeza política. ¿Qué requiere, por ejemplo, un gerente que tenga calidad en las decisiones? Aprendizaje al vuelo, autodesarrollo. Entonces, si nos damos cuenta, las competencias no son las mismas para todos, ¿no? Claro, claramente está que las competencias organizacionales cubren a toda la organización, pero ya yéndonos de repente a este rango más específico de puestos y de perfiles, ya hay ciertas características con las que cada uno debe lidiar, ¿no? Bien. Pero también teníamos ahí una parte en rojo, ¿no? Que son los descarriladores y son aquellos comportamientos que nos pueden, de repente, desviar del objetivo de la organización o de la empresa, ¿no? Y nos hablaba, por ejemplo, allí de la insensibilidad a los demás, ¿no? Demasiado ambicioso, ser arrogante, abuso de confianza, falta de éticas y valores, incapaz de adaptarse a las diferencias. Entonces, véase aquí, ¿no? Lo comprometidos de la organización con su personal, ¿no? Al punto que les ponen qué cosa es lo que haría, ¿no? Que tú simplemente no calces dentro de este talento humano en la organización, ¿no? Incluso te lo listan, ¿no? Te indican. O sea, si tú tienes estos comportamientos, ya te estás desviando del objetivo y, por ende, ya las competencias y tus capacidades probablemente no sean requeridas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, dentro también de lo que Alicor proporciona, porque es muy detallista en cuanto a las funciones que debe tener el personal, ¿no? Les proporciona una información que es valiosa, en realidad, ¿no? Y que lleva al autoconocimiento de cada personal. Por ejemplo, dice, ¿cómo identificamos y evaluamos las competencias? Y esa información es visible, es visible para todos los trabajadores, ¿no? ¿Cómo identificamos y evaluamos las competencias? Y te da una serie de formas y de métodos de poder evaluar primero tú mismo, porque tú sabes de que esa competencia, tarde o temprano, va a ser evaluada, ¿no? Por tus superiores. Pero te ayuda a ti a determinar, identificar, ¿no? Cómo es que se evalúan esas competencias o cómo las identificamos. Entonces, dice, determinar cómo nos encontramos en cada competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, tienes una competencia a un nivel intermedio. De repente, yo soy una persona que escucha, pero ya ha pasado 10 minutos, ya me empiezo a impacientar, ¿no? Entonces, es una competencia que está a un nivel intermedio y que necesitas reforzarla, ¿no? Ese es, por ejemplo, el primer punto que te indica. Aún no dominas las partes importantes de la competencia y debes continuar desarrollándolas, ¿no? De repente, han habido casos, en realidad, que vienen a consultarte algo. No, no, estoy ocupado. Entonces, no tienes esa apertura, ¿no? Entonces, también te dice y te indica cómo identificar y evaluar la competencia. Aún has probado poseer la competencia o simplemente no la tienes, ¿no? Pero claramente, si te están dando esta información, es porque te están invitando a que hagas uso de ella, ¿no? Bien. Dice, ¿cómo sugerimos trabajar el desarrollo por competencias? O de las competencias, ¿no? Y te da una serie de medidas para que tú pongas en práctica, ¿no? El desarrollo de estas competencias, ¿no? Donde indica incluso, dice, selecciona una de las soluciones, de repente, para poder desarrollar esta competencia. Pide opiniones a otras personas, ¿no? De repente le consultas a tu compañero de trabajo. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que estoy desarrollando esto? O sea, te da o te sugiere, ¿no? Nuevas formas de desarrollar esta competencia. Utilizar trabajos o tareas para poder desarrollarte. Y definir un plan y un calendario, de repente, donde tú puedas evaluar si realmente has desarrollado o no la competencia. Lo más importante es que esta empresa, ¿no? En que hemos tomado como ejemplo, te da todas las herramientas para poder desarrollarte y desarrollarte bien dentro de una institución. Y sobre todo, hacer línea de carrera, que es lo más importante, ¿no? Bien. Entonces, aquí indica, hace un detalle incluso, de lo que son las competencias organizacionales, ¿no? Claramente dice ahí que son las que comparten todos los colaboradores de la empresa, ¿no? Es importante que cada uno de los colaboradores de Alicor, dice, posea las competencias organizacionales y competencias en donde vemos reflejados nuestros valores. Mucho incide en ellos en el tema de valores, ¿no? Y que son aquellos comportamientos y actitudes que nos ayudarán a alcanzar la misión y visión que nos hemos planteado en 2021, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ellos tienen un enfoque global de lo que quieren lograr. Quieren lograr misión, visión, quieren que practiquemos de repente los valores, que se dé esta cultura organizacional. Entonces, esta visión global de todo eso ayuda a que los objetivos sean más fuertes, ¿no? Dentro de la organización y le pongan mucho más énfasis en que el desarrollo del talento humano debe darse sí o sí. Incluso, esta información, o sea, pone, ¿no?, definición de una competencia. ¿Qué cosa es una competencia como para que incluso el colaborador sepa, ¿no?, y se dé cuenta, ¿no?, en qué va a ser evaluado. Porque ahí dice, las competencias son observables, medibles y desarrollables. ¿Qué quiere decir esto? Si no la tienes, desarrollala, ¿no? O sea, te estamos dando todas las herramientas para que lo puedas hacer. A continuación, encontraremos las cinco competencias organizacionales que ya lo habíamos puesto allí, ¿no?, pero lo ponen ellos como recordatorios. Es muy importante para las empresas, sobre todo en este tipo de empresas que son grandes, ¿no?, recordar permanentemente al colaborador lo que buscan de él. Es muy importante. Estas empresas se enfocan mucho en eso. Tienen mucha cultura arraigada a que desarrolles, ¿no?, lo que ellos necesitan y lo que ellos quieren. Por eso ellos tienen mucho estas actividades, de repente, de compenetración, de repente tienen estas, bueno, tenían, porque ahorita no se puede ya, al menos durante este tiempo, pero había muchas estas dinámicas, de repente, de trabajo en equipo, de recreación, los llevaban a un full time, de repente a un parque donde puedan desarrollarse todos los colaboradores. Los trabajos que realizan lo hacen a nivel de todos los niveles para que se puedan relacionar todas las áreas, ¿no? Entonces, ellos tienen un enfoque muy, muy importante sobre la labor de un recurso humano dentro de la organización, ¿no? Yo te doy todas las herramientas necesarias para que tú acá te desarrolles, para que tú acá tengas un buen trabajo, pero eso sí, alíneate a lo que yo también quiero lograr como organización, ¿no? Bien, bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Primera pregunta, para introducir un nuevo modelo por competencias, hay que tener en cuenta qué, qué tendríamos que tener en cuenta. Bien, la cultura organizacional, ¿no? Hemos visto cómo la cultura organizacional es fundamental, es adecuada a los valores de la empresa, es importantísimo, ¿no? Bien, el objetivo de una gestión por competencias es alinear el desempeño y el desarrollo de los colaboradores. No es entender, no es reinventar, es alienar, ¿no? Bien, generan un comportamiento exitoso, ¿qué será? ¿Qué será? Bien, perfecto, las competencias, ¿no? Claramente los conocimientos son importantes, pero las competencias definen mucho más, ¿no? La clave para crear valor al negocio es... Perfecto, implementar un modelo integral de gestión de competencias a la medida de tu organización. Ya le hemos dicho, no, lo que me sirve a mí como organización, de repente no le va a servir a la otra, ¿correcto? Entonces, se da en la medida en que la organización quiere lograr, ¿no? En el modelo del iceberg por competencias son pertenecientes a la parte visible. Perfecto, los conocimientos y las habilidades, ¿no? Que representaban solamente el 20%, el otro 80% era lo que no era visible, ¿no? Bien, les agradezco mucho esa atención.